Bien, pues para quien no sepa en qué se quedó el último capítulo del manga, y también para una rápida recapitulación de los hechos, vimos cómo Granola mantenía la ventaja en el combate, sin embargo al estar perdiendo gas, el Egnos reveló el as bajo la manga que tenían, y con esto le arrancó esas especies de dientes que tenía en la frente, en forma de colgante, a su hermano menor, y con esto comenzó a sufrir una transformación con la cual este liberó sus máximos y verdaderos poderes, los cuales hicieron papilla al poderoso cereciano. Y para colmo la siguió con Vegeta, quien no pudo defenderse, y Goku acudió en su ayuda, y si bien con su precario poder base en ese momento no representaba amenaza para el monstruoso poder de gas, lo que si detuvo un momento al Gita al despertar un momento traumático, fue al momento de ver la cara de Goku, lo cual le recordó el rostro de Bardock a quien vimos con esta especie de transformación que se asemeja a diferentes estilos de Super Saiyajin u otras cosas en la franquicia de Dragon Ball, pero si quieres saber más al respecto, puedes ver este video que te dejo aquí arriba, donde abordamos este tema y el porqué el padre de Goku ya no tiene cola. Ahora bien, con la situación sobre la mesa, Gas ahora mediante su voluntad ha logrado dominar su poder completo, gracias al gran potencial que obtuvo con el deseo pedido por Elec. Y si bien al final de este capítulo muchos decían en los comentarios de directo cuando leímos el manga que Gas parece estar molesto con Elec, y esto por el semblante con el que lo mira, que si bien a muchos nos parece el típico semblante de Gas, debemos recordar lo dicho por Toyotaro en una de las más recientes entrevistas que se encuentran publicadas en el sitio oficial de Dragon Ball, donde el mangaka nos dice que en esta saga habrá un plot twist que nos volará la cabeza y nadie se lo esperaría. Basado en esto, muchos de ustedes dijeron que dicho plot twist sería eso, que Gas acabaría con su hermano. El motivo no me lo dijeron, pero intentando darle coherencia a esta afirmación, con motivo de entretenimiento para este video, podemos asumir que Gas está harto de sentirse usado y se siente como una especie de arma, y con el hecho de que Elec sin tocarse el corazón se arriesgó a que su hermano controlara su devastador poder oculto sin saber si realmente podría hacerlo, o de lo contrario y sucumbir ante este y perder la vida, esto demuestra claramente que Elec no le importó poner la vida de su hermano en riesgo, y por eso al no tener opción aparente ante Granola, quien dominaba la batalla en ese momento, es como este tomó la vía rápida de poder hacer que Gas dominara su poder y ver que pasaba con una confianza solamente en sus creencias de que ahora podía, por el hecho de ser el más fuerte o ser más fuerte que antes, pero sin nada concreto en realidad. Y pues bien, al ser Gas el eje en todo esto realizado por Elec, llegaría un punto en el que el Jita menor se sentiría usado, o solamente una simple arma o fuerza militar para su hermano, y nada más. Incluso Gas se ha dicho a él mismo que es la fuerza militar Jita, pero esto siempre estuvo detonado porque Elec le demostraba tener confianza y respeto, pero al arriesgar de esa manera la vida de su hermano a una ruleta rusa, si podría controlar o no su poder oculto, realmente no se ve que estuviera respetando la vida de su hermano. Y quizá esto sería un punto de quiebre para el menor de los Jita, con lo que de esta forma al ya no tener el temor latente en que su hermano le ayudaba a mantener su poder sellado, Gas no tendría otro motivo por el cual seguir las órdenes de su hermano mayor, y con esto se lo quitaría del camino, siendo este el plot twist del que Toyotaro nos habló en su momento. Y ahora bien, con Elec fuera del camino, por supuesto que Gas iría por Granola, por dos razones. Una, que lo odia, y dos, porque Granola le dio una paliza, lo que quizá despertaría un sentimiento de humillación en él, con lo que buscaría venganza por lo hecho por el cereciano. Y ahí entrarían Goku y Vegeta, quienes estaban severamente dañados, pero para este punto, en que Gas acabe con su hermano, habrían pasado unos cuantos minutos, donde Monite pudo haber ayudado a Granola a sanar unas cuantas heridas y despertarlo, para que pudiera ser de ayuda contra el nuevo Gas. Con esto claramente, ni Goku, Vegeta y Granola juntos podrían ganarle al Gita, pero lo que sí se podría, es que el dúo de Saiyajin le pidan al cereciano que les consiga unos minutos de tiempo, para realizar una técnica con la cual podrán hacerle frente a Gas. Y si todo sale bien, porque estos tengan más práctica gracias a los acontecimientos de Dragon Ball Super Broly, Gogeta aparecería al primer intento, con lo cual podamos verlo en su forma de Super Saiyajin Blue, y no con una doctrina divina. Esto por dos razones, la primera es porque no se necesite más que la fase Blue, o Blue Evolution a lo mucho, para ganarle a Gas, porque ya de por sí el Gogeta base es más fuerte que el Blue Evolution de Vegeta, entonces no haría falta una doctrina divina para patearle el trasero al Gita. Y la segunda razón es que Gogeta no pueda usar alguna doctrina, y el motivo de dicha teoría la diré en un video que te aparecerá aquí arriba, ya que necesito explicarlo de una mejor forma para que no parezca algo solamente tirado al aire. Cuando se suba dicho video en el cual explicaré todo, les aparecerá aquí arriba. Así que si estás viendo este video cuando el otro ya se subió, te lo repito, aquí arriba en la tarjeta que te va a aparecer lo vas a poder ver. Pero bien, teniendo en cuenta que solo se necesitaría un Gogeta Blue para plantarle cara a Gas, posiblemente veamos una gran pelea bastante pareja, pero si es el caso de que Gogeta aparezca, no creo que lo traigan de nuevo para ganar la pelea, sino para enfrentar solamente a Gas y debilitarlo, al punto que Granola lo acabe, o algo por el estilo, por el enfoque en que el más orgulloso de Dragon Ball Super, o sea Vegeta, le haya cedido la batuta de pelear a él, lo que pinta para que el cereciano sea quien acabe con el villano Gas, porque sabemos que Toriyama no le piensa dar una victoria a Vegeta, y quizá ya sea demasiado cliché dársela a Goku, o al menos no pinta para que sí sea. Y con esta forma de que Gogeta no pueda pasar más allá del Blue y no pueda acabar fácilmente con Gas, se sustentaría la teoría de que Gogeta no puede usar ninguna doctrina divina, relegando las fusiones a ser obsoletas si las doctrinas divinas se perfeccionan al punto de mejorar y agrandar la diferencia entre el Super Saiyajin Blue de Goku o Vegeta, y el poder que alcanzan estos con el Ultra Instinto y Mega Instinto. Pero esa teoría de Gogeta la tendrán mañana o pasado mañana, pero si les gustaría que la suba lo más rápido posible, entonces revienten al like este video y con gusto le meto turbo a la edición. Muchas gracias por ver este video, puedes pasarte por mi canal para ver los nuevos que he subido, seguramente alguno que veas te gustará. Sin más por agregar, puedes seguirme en mis redes sociales para un contacto más directo, si gustas hacerlo, los links los tendrás abajo en la descripción. Nos vemos en otro video, chao y cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal!